Ministerio del Interior en ese subcircuito se encuentra en el subcircuito El Cabo que pertenece al distrito Pau T2 ahí tenemos ya un numérico de 9 policías y 3 vehículos en ese sentido nos han pedido que tengamos más presencia policial el mismo que se le hará un análisis que responde al tema operativo en razón de que el cuadro de mando integral es bajo realmente el numérico y el porcentaje de índices delincuenciales no obstante con ellos hemos conversado que realmente ellos tienen miedo de denunciar y que realmente el cuadro de mando no refleja la realidad ellos asumiendo que no han denunciado por los diferentes problemas internos que tienen nos hemos comprometido como Ministerio del Interior y como Policía Nacional en trabajar de manera conjunta realmente como lo hemos estado haciendo en los diferentes lugares ¿para qué? para que la comunidad que quienes son los que tienen toda la información que son aquellos que realmente saben que está pasando en sus lugares nos puedan ayudar dotándonos de esa información y poder realmente realizar tanto un tema preventivo como para poder realizar la reacción necesaria en cada uno de los casos ahorita vamos a tomar nota de forma minuciosa de cada una de sus inquietudes y vamos a organizar un comité emergente para hacerle un seguimiento a todas las tareas encomendadas a solventar sus inquietudes, sus necesidades y como comandante de la policía yo me comprometo públicamente en apoyar con todo nuestro contingente humano, material y nuestra preparación técnica y científica para minimizar cualquier incidencia delictiva que se esté dando en el sector el modelo de gestión a nivel de todo el territorio nacional está diseñado ya técnicamente está estructurado en base a la cantidad poblacional, la extensión territorial y la incidencia delictiva tomando en consideración ese y otros factores se determina a través del Ministerio del Interior la ubicación de una unidad de policía comunitaria pero técnicamente están diseñados para poder cubrir diferentes áreas en un tiempo establecido sin embargo vamos a aceptar todas las inquietudes de la comunidad y si se ajustan a los parámetros que le hemos manifestado de cantidad poblacional, extensión territorial e incidencia delictiva pues están en todo su derecho de gestionar y de pedir la aplicación de un nuevo UPC pero como le dije anteriormente eso hoy en día obedece a parámetros técnicos Ministerio del Interior